Música Carro quemado por la laguna, troca carro quemado Pelotera en grande por la laguna, la vuelta en la casa A todo lo que da varios muertos, al parecer Río Bravo, Tamaulipas bajo fuego Una nueva mañana de balacera se ha vivido en Río Bravo En donde elementos de la guardia estatal se enfrentaron a integrantes de la delincuencia organizada Las situaciones de riesgo se reportaron en la colonia Paraíso Norte Y sectores aledaños, originando un gran temor entre la población Por lo que algunos negocios cerraron sus puertas Y menores de edad fueron retirados de sus escuelas por sus padres y así resguardarlos en sus hogares Hasta el momento ninguna autoridad ha proporcionado información del saldo de las balaceras ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!